¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La palabra del Señor es la verdad. Ilumina el camino de la salvación. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Está cerca el reino de Dios, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! La palabra del Señor es la verdad. Ilumina el camino de la salvación. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, Vengan en pos de mí, y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca restaurando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues un feliz año nuevo a todos, los que todavía no he podido felicitar. Y estamos iniciando, después de este tiempo de Navidad, ayer celebramos el bautismo del Señor y lanzamos ya el año. El año con el tiempo ordinario, que es el tiempo fundamental. Hay tiempos más especiales en la liturgia, en todo el año, pero nuestra vida es un cotidiano, un ordinario, y el misterio está en hacer del ordinario algo extraordinario. Y eso se hace gracias a la fe, a la esperanza y al amor que ponemos en lo cotidiano. A veces lo externo parece que es lo mismo, pero lo primero que tiene que cambiar es el corazón, la mirada. Cuando cambia mi forma de ver, de interpretar, entonces empiezo yo ya a ser un transformador del mundo. Y iniciando el año, pues yo siempre invito a las personas a renovar también su proyecto de vida. ¿Hacia dónde estoy caminando? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Qué proyecto me propone el Señor? Iluminarlo desde la fe, no solo a un nivel material, laboral, familiar, de salud, y todo eso entrará en el proyecto. Pero preguntarle a Dios, Señor, ¿Tú qué quieres de mí, de mi familia? ¿Qué logros desearías que yo fuera avanzando? Es como cuando la parábola de los talentos nos dejó esos talentos para que los multiplicáramos. Entonces, depende de los talentos de cada uno, así es su proyecto de vida. Yo no puedo compararme con otros, sino que cada uno tiene una vocación. Y ahí es donde quería yo llegar. Las lecturas de hoy hablan de vocación. Y empieza el año, o sea, el año ya litúrgico, a nivel de tiempo ordinario, porque ya hicimos Advent y Navidad, y empieza el tiempo ordinario desde una llamada. ¿Por qué? Y ahí la liturgia es maestra y madre. Porque todo lo que vivimos tiene que responder a una llamada. Porque si no, estamos a la deriva, dice San Pablo, en la Carta de los Efesios, yendo a la deriva según los vientos de doctrina que soplen. Y eso sería inmadurez, sería ser infantil. Dejarme llevar por lo que me dicen aquí, allá, los medios de comunicación. O sea, yo tengo que tener criterio, yo tengo que tener una brújula, un norte. Y eso me lo marca Dios, la llamada de Dios. Si no escucho la llamada de Dios, escucharé otras llamadas. Y por eso, en la primera lectura, que es muy bonita, empieza el libro de Samuel, y está Ana, que no podía tener hijos, ¿no? Y la otra mujer, de su esposo del Cana, que tenía hijos. Entonces, ella estaba sufriendo, como en el Antiguo Testamento, la imagen de los hijos, de la maternidad, era una bendición de Dios. Y no tenerlos era como una maldición, ¿no? Y entonces, ella lloraba, iba al templo cada año, orando a Dios. Y entonces, dice aquí Elí, que es el sacerdote que estaba en el templo, ¿no? Dice, vete en paz, que el Dios de Israel te conceda el favor que le has pedido. O sea, ese corazón humilde, abierto, y Dios le concede una vocación, una llamada. Y es a la maternidad. Y realmente se cumple ese don. Y en el Evangelio, aparece ya Jesús en la vida pública, que empieza a caminar, a predicar por toda la comarca, y dice que estaban todos asombrados, ¿no? Por su enseñanza. Y entonces, dice que llega hasta el mar de Galilea, y entonces vio a Simón y a su hermano. Y después, dice que los llama, dice, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Les promete fecundidad, que es lo que Dios le promete también a Ana. Te voy a dar la fecundidad porque Dios lo quiere, ¿no? Pero antes de eso, es bonito lo que dice su esposo. Para consolarla, dice, pero Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes, no? Porque estaba desganada. ¿Por qué está penado tu corazón? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que diez hijos? Yo esta frase la meditaba sintiendo como Dios me lo dice a mí. Nosotros a veces pensamos que una vida es fracasada o exitosa por los frutos visibles, ¿no? A que serían los hijos. Y Dios dice, no, o sea, no te fijes tanto en lo externo, porque lo externo puede ser engañoso. Hay unos frutos que tú no verás, pero que si tú eres fiel, dice Jesús, tú estás poniendo ya tesoros en el cielo, que quizá ahora no se ven, pero te vas a sorprender cuando mueras y veas la riquenza de frutos que has dado, porque eso se riega por todo el mundo, ¿no? Entonces dice Cristo, no soy yo acaso para ti mejor que todos esos frutos que esperas y que a veces parece que no se vayan a cumplir, pero porque mi voluntad va más allá. Yo quiero algo más de ti, aunque tú ahora no entiendas mis planes, ¿no? Y aquí es lo que Jesús promete cuando llama, les haré pescadores de hombres. O sea, vas a salvar vidas. Esto es muy grande, esto es muy grande, ¿no? En Navidad hicimos misiones, los compañeros nos repartimos, y en la vereda donde estamos los misioneros, por aquí cerquita de Medellín, tuve unas experiencias fortísimas. Yo recuerdo una, estábamos con adolescentes y ellos ya iban predicando. Y eso a muchas familias les convertía ver a adolescentes que nosotros íbamos preparando y con ellos también pues íbamos a misiones. Y ellos dando su testimonio, compartiendo su fe, su oración. Y cuando ya salíamos de una casa, que ese día justo era la última que visitábamos, en ese momento salió una señora que estaba en una habitación y no había salido. Y ella, con los ojos llorosos, diciendo, muchísimas gracias. Y empezó, nos abrió el corazón, ¿no? Dice, yo les escuché, no salí, porque estaba con un dolor en mi corazón. Yo estuve todo el tiempo de la novena pidiéndole a Dios una señal, porque estaba en una depresión, con un dolor, situaciones muy duras que estaba viviendo, ¿no? Y ustedes han sido esa señal. O sea, Dios me ha hablado. Nos quedamos todos fríos, ¿no? O sea, impresionados, asombrados, o sea, conmovidos, de cómo Dios, a través de gestos sencillos, toca los corazones y llama a las personas. O sea, a través de ti Dios quiere llamar. Jesús, Dios hecho hombre, se acercó donde estaban trabajando los primeros discípulos y los llamó. Y ellos los siguieron. Bueno, pues, escuchemos la llamada de Dios. Ahí donde estás, en el estado de vida, condición física, económica, o sea, con los problemas que tenemos cada quien, Dios se acerca y te llama, teniendo en cuenta lo que estás viviendo. Porque realmente la vida cambia totalmente cuando se convierte en una respuesta a Dios. Si no escucho la llamada, empezaré a responder a las expectativas de los hombres, a mis intereses particulares y nos quedaremos muy pobres. O sea, eso sí que sería un fracaso. Porque no habremos escuchado el plan, la intención, el proyecto, la meta que Dios nos proponía y nos hubiéramos quedado a mitad de camino. Vamos a pedirse también a María, ella que nos toma de la mano y que nos lanza a seguir los pasos de Jesús. Él que es nuestro camino, nuestro proyecto, nuestra vida. Así sea. Amén. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que abran sedientos que vengan a mi fuente. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video!